Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Skyhammer. Señores, nos estamos acercando al E3 y las cosas empiezan a desmadrar. Empezamos a volvernos locos con todo lo que se nos va a presentar de ahora en adelante. Hoy ha salido el rumor, rumor, no está confirmado, lo confirmaremos en la conferencia de Xbox. El rumor dice que Microsoft presentaría 5 AAA para el E3. Este es el rumor que ha salido, ahora lo vamos a analizar, lo vamos a ver, pero es que hoy han salido muchas más cosas. Tenemos un evento de Sonic conmemorando el 30 aniversario de Sonic. No sabemos si van a anunciar nuevos juegos, algún juego nuevo, remasters, lo que sea, no lo sabemos. En cuanto tengamos la información lo traeré al canal. Hemos visto también que se ha anunciado un State of Play para el jueves que voy a retransmitir aquí sobre Horizon Forbidden West, en el que van a profundizar en el gameplay, mecánicas de juego, gráficos, etc. Una verdadera maravilla, una locura, señores. Y algunos otros eventos que están saliendo, además. Vamos a ver, sobre todo lo que nos interesa en este vídeo, de lo que vamos a hablar, va a ser de esta posibilidad de que Xbox presente 5 juegos AAA. Señores, esto es adecuado con lo que estamos siendo bastante pacientes con Xbox, aquellos que somos usuarios de Xbox y que sabemos que los juegos van a llegar. Lo he dicho aquí más de una vez, Xbox tiene que dar un puñetazo en la mesa en este E3. Vamos a ver si es cierto. Así que, señores, vamos a profundizar sobre todo esto sin más dilación. ¡Comenzamos! Bueno, señores, como siempre, vamos a comentar esta noticia. Tenéis la fuente ahora mismo en pantalla. Esta fuente es de hobby consolas. Aunque, señores, esto ha salido prácticamente en todos los medios medianamente importantes. Como veis, Microsoft anunciará 5 juegos AAA para Xbox Series XS en el E3 de 2021, según un insider. Lo primero que veo al título es que no sabemos si estos juegos AAA van a ser nuevos o van a ser juegos que ya conocemos. Porque, por ejemplo, Starfield, podrían presentar Starfield. Yo casi que doy por hecho que vamos a ver Starfield. Pero, ¿Starfield es un juego nuevo o es un juego que ya conocemos? Porque sabemos que se encuentra en producción, pero en cuanto a gameplay, en cuanto a lo que es escenas de vídeo del propio juego, mecánicas, etcétera, no hemos visto nada como tal. Se han filtrado unas imágenes, pero como escenas de juegos no hemos visto nada. Y hemos, también, hemos estado teorizando aquí sobre distintos juegos, sobre lo que nos gustaría ver y demás. Y bueno, vamos a ver qué nos cuentan aquí y vamos a detenernos en cada párrafo para ver las ideas y analizar, ¿no? El insider Clobril, conocido por sus filtraciones de Xbox, afirma que Microsoft planea anunciar al menos 5 juegos exclusivos AAA para sus consolas Xbox y Windows 10. La comunidad de jugadores está ansiosa por descubrir qué juegos veremos en el próximo E3, que se celebrará del 12 al 15 de junio bajo un formato digital. Microsoft será una de las compañías que acudirán al evento y además de la mano de Bethesda en una conferencia conjunta. ¿Qué juegos anunciarán los de Redmond en el E3? Ya comienzan los rumores y las quinielas sobre ello. Lo primero que debo decir es que Jeff Grapp ha dicho que vamos a tener el E3, que vamos a tener, perdón, la presentación de Xbox el día 13, domingo 13 de junio, ¿no? No sabemos la hora todavía, señores, si es domingo. Ya sabéis que yo los domingos, normalmente los sábados y domingos, los dedico prácticamente al canal. Tenéis bastante material los sábados, también los domingos. Los domingos tenemos los Skycasts. El E3 lo voy a retransmitir dentro de lo posible, casi todas las conferencias que pueda, pero sobre todo la de Xbox y más si es el domingo. Si se pone en sábado o domingo que no tengo que trabajar, voy a retransmitirlo todo. Tengo también algunas ideas para quizá hacer una especie de charla antes, hablando sobre qué esperamos, luego la conferencia y luego unos pensamientos finales, qué opinamos, ¿no? Así que va a ser un día bastante movidito. Yo os invito a que vengáis. Ya he estado hablando con algunos creadores de contenido que puede ser que se apunten también. De hecho, dos ya me han confirmado hoy que a menos que pase algo, ya sabéis que siempre puede haber causas de fuerza mayor, pero ya tenemos dos amigos de dos Skycasters que se van a pasar por la retransmisión del E3. Así que va a ser absolutamente impresionante. Lo vamos a pasar muy bien, ¿no? Vamos a ver todo esto. Como digo, cinco juegos triple A. Estos juegos, mi primera pregunta, si habla de Xbox, ¿cuenta Bethesda aquí o los de Bethesda va por otro lado? Esto es lo primero que yo me pregunto, ¿no? Porque, por ejemplo, Starfield es de Bethesda. ¿Este estaría incluido o no estaría incluido? ¿Estamos hablando cinco juegos triple A contándolos de Bethesda adentro porque está dentro de Xbox Game Studios? ¿O como Xbox dijo que los iban a dejar trabajar un poquito a su aire? No cuentan. No lo sé. No lo sé. Yo, en principio, cuando me dicen Xbox, cuento todos los estudios. Yo siempre cuento a Bethesda dentro de Xbox a día de hoy. Pero también hay voces que dicen que no, que van a ser cinco juegos aparte de los de Bethesda. Yo eso no lo veo muy claro, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Ya os contamos que Starfield podría ser anunciado en la gala del E3, aunque se afirma que su lanzamiento se ha propuesto hasta el 2022. Independientemente de que Starfield salga a finales de 2021 o salga en 2022, yo creo que es de recibo ver Starfield ahora en el E3. Creo que hay mucha expectación al respecto y que queremos ver Starfield. Yo quiero ver Starfield. En mitad de esta tormenta de incertidumbre, un conocido insider de Xbox ha desvelado que Microsoft anunciará al menos cinco juegos AAA exclusivos de Xbox y PC en la gala del E3 2021. E incluso se atreve a nombrar a alguno de ellos. ¡Chan, chan! Se trata del insider Clau Brille, quien afirma tener buenas fuentes en Xbox. Xbox Era. Aunque también afirma que los planes de Microsoft no son firmes. Ya sabéis que con la situación actual pueden tirar del freno de mano y se para todo y nos enseñan menos, ¿no? Vamos a ver, esperemos que no sea así. Esto quiere decir que quizá estos cinco AAA sean anunciados en varios eventos y no todos al mismo tiempo en el E3. Tampoco está clara la identidad de estos cinco títulos, aunque parece bastante claro que Starfield formará parte de la programación. Yo confío en que Starfield esté incluido, ¿no? Bueno, como comentábamos también en el último Skycast, tenemos el Summer Game Fest de Geoff Keighley. Este evento, que tiene lugar durante todo el verano, que es una serie de eventos y demás, no es un evento único o no es un día único, se supone que empieza el día 10 y quizá Microsoft quiera presentar algo también el día 10. Se supone que va a haber 12 estrenos o 12 revelaciones, 12, como os gusta a vosotros, World Premiere. Se supone que va a haber 12... Perdón, es que claro, poner la voz aquí de World Premiere, pues es un poquito más complicado. Se supone que va a haber 12 World Premiers, 12 revelaciones en este Summer Game Fest. Se hablaba de que quizá se cayera o que no iba a estar incluido Hellblade 2, que hoy hemos visto Ninja Theory, ha subido unas imágenes sobre cómo o la tecnología que están haciendo para las nubes del juego. Cosa impresionante. Lo que está haciendo Ninja Theory es brutal. Ha subido también unas fotos machacando las lechugas y demás, haciendo los sonidos del juego. Ya sabéis que muchos de los sonidos de combate, de golpes, de cráneos partiéndose, huesos rompiéndose, etcétera, se hacen con verduras, ¿no? Con lechugas estrujándolas, la sangre, los salpicones de sangre pisando tomates maduros, etcétera, ¿no? Partiendo pepinos, cosas así, ¿no? Muy interesante, la verdad es que muy, muy divertido, muy interesante. Entonces, estamos viendo que Ninja Theory está trabajando a tope. Está trabajando a tope. Vimos también el... ¿cómo se dice? Que habían escaneado los vestidos o las ropas que ibas a llevar Senua y tal, igual. Y diversas anotaciones, no sé. Creo que está muy interesante todo. El juego avanzando a buen nivel, a buena velocidad, pero a mí me gustaría verlo porque Hellblade es uno de los juegos que más espero. Si no está Hellblade, pues que sea porque siguen trabajando bien, ¿vale? Que sea por ello y que no haya problema, ¿no? Ahora voy a decir también qué juegos podemos ver, ¿no? Después de conocer que Microsoft y Bethesda realizarán una conferencia conjunta, es casi seguro que el RPG espacial será presentado en el E3. Ya hemos visto imágenes inéditas y filtraciones, así como la afirmación de que Starfield será exclusivo de plataformas de Xbox, por lo que a priori no saldrá en PlayStation 5. También se espera saber más del juego de Indiana Jones, desarrollado por Machine Games. Ok, lo que sí parece claro es que la saga Forza estará presente en el E3 de 2021. El propio Claude Brille asegura que Microsoft anunciará la espera quinta entrega de Forza Horizon. Todo apunta a que se ambientará en México. No solo eso, sino que podría revelar nuevos detalles de Forza Motorsport 8. El título cuando anunciaron el teaser era solamente Forza Motorsport. No sé si le pondrán el 8 o no. La próxima entrega de la saga de simulación, que hace una semana envió las invitaciones para la beta a usuarios seleccionados. Bueno, se habla mucho sobre este Horizon. Forza Horizon, que como digo Horizon, me voy para el Forbidden West. Me vengo arriba, me vengo arriba. Señores, los que ya lleváis un tiempo aquí en el canal, sabéis de qué pie cogeo, qué cositas me gustan. Y lo he dicho muchas veces. Mi plataforma de juego favorita es Xbox, es la principal. Pero yo tengo mi corazoncito aquí para Aloy y para hacer estos juegos de PlayStation. Y cada vez que escucho Horizon, es Horizon Forbidden West. Estoy emocionadísimo. Bueno, señores. También voy a retransmitir ese evento el jueves a las 11 de la noche aquí en Skyhammer. Forza Horizon. Llevamos cuatro años, si no me equivoco, sin un Forza Horizon nuevo. Y el Forza Horizon 4 fue una verdadera maravilla. Este Forza Horizon 5, que estaría ambientado en México. Se ha hablado mucho sobre ello. Se decía Japón, se decía Puerto Rico, no lo sé. A mí me encantaría que fuera en México. Me parece que es un país, a pesar de que algunas cabezas ignorantes, algunos individuos ignorantes piensen que solamente hay desierto, que ya lo he comentado aquí en el canal y me habéis puesto muchísimas palabras sobre vuestro precioso país, aquellos que sois de México, ¿no? México tiene unas localizaciones absolutamente impresionantes. De hecho, es muy normal que muchos españoles vayan a México a esas playas paradisíacas. Y mira que aquí en España tenemos unas playas impresionantes, pero allí también es que es impresionante lo que tenéis. Entonces, me encantaría. Me parece que es un sitio muy bonito. Para nosotros es un poquito también, a lo mejor desde Europa, se puede ver un poquito exótico. No sé, me gusta, me gusta la idea. A mí me parece bien. Y además, no hay que olvidar, hay que recordar que México tiene una comunidad de Xbox muy importante, uno de los países donde Xbox está mejor afianzada. Así que, hombre, sería un detallito también para la comunidad mexicana, ¿no? Creo que sería un detalle muy bonito. A mí me encantaría, ¿vale? Habrá que verlo. Habrá que verlo. Se rumorea mucho este Forza nuevo. Estoy deseándolo. Estoy deseando verlo. Me gustó mucho Forza Horizon 4. Y eso que yo no soy mucho de juegos de conducción. He jugado muchos, pero no es un género que me encante, sinceramente. Pero Forza Horizon 4 me encantó. En las últimas horas también retumba el nombre de Arkane. Mientras la división francesa del estudio se hace cargo de Deathloop, que es el juego que sale en PlayStation 5, todo apunta a que Arkane presentará una nueva IP exclusiva de Xbox bajo el nombre de Omen. Otra posibilidad es que Bethesda anuncie el desarrollo de Wolfenstein. Bueno, Wolfenstein, si lo pronunciamos bien. Que siempre hay un compañero aquí en el canal que me corrige cada vez que digo Wolfenstein. Tres. Mientras que Doom se tomará un tiempo de descanso. También se hablaba de Fallout 5. No lo sé. Ojalá, ¿no? Estoy deseando conocer un Fallout nuevo, sobre todo que sea de nueva generación, que la aproveche al 100%. Y este juego de Indiana Jones, que ya está confirmado, que está trabajando Machine Games en ello, en este juego, está confirmado. Hay gente que dice que por la licencia no va a ser exclusivo. Lo veremos, lo veremos. Lo que sí está claro es que va a llegar al Game Pass, que es algo que a nosotros nos hace mucha ilusión. Y vamos a ver, vamos a ver si el juego de Indiana Jones finalmente es en primera persona, tercera persona o lo que sea, ¿no? Yo estoy deseando saber más. Parece ser que va a ser una presentación muy interesante. Creo que pueden tener muchas cositas que presentar, no solamente estos 5 triples up. Como decimos, esta información de este Insider no está confirmada. Eso sí, recordemos las palabras de Aaron Greenberg sobre los nuevos exclusivos de Xbox aún no anunciados. Así que parece ser que sí veremos nuevos exclusivos AAA en la conferencia, además de conocer nuevos detalles del Halo Infinite. Dentro de dos semanas saldemos de dudas. Eso desde luego. Aaron Greenberg ya dijo en su momento que hay un AAA que no está anunciado, que sale este año y que nos va a volar la cabeza. Esa expresión que yo uso aquí muchas veces, ¿no? Yo uso aquí, aquí tenemos unas expresiones propias de la comunidad. Una de ellas es peinarse para atrás, ¿vale? Me habéis comentado que los colombianos decéis que para atrás ni para peinarse. Yo a veces con ciertas cosas me tengo que peinar para atrás, ¿vale? Ya explicaré seguramente en el especial de 15.000 suscriptores qué significa, ¿no? O por qué lo decimos, ¿de dónde viene, no? La historia que es divertidísima. Y bueno, este AAA la verdad es que no tengo ni idea. Este de Arkane decían que sería el de los vampiros y tal, llamado Omen. Decía que Omen podría ser nombre en clave. No, sí, no lo sabemos, ¿no? Ahora, 5 AAA. Aquí la gran diferencia es si estos AAA son juegos que ya conocemos o que no conocemos. Porque si conocemos estos juegos, pues simplemente con que incluyas Halo Infinite y alguno más que ya está anunciado, pues ya llegas a los 5. Vamos a parar esto. Vamos a parar esto, ¿vale? Porque ya no hay que hacer... Ya no vamos a leer más de Hobby Consolas. Y bueno, señores, sabéis que hay muchos juegos ya anunciados de Xbox. Y a mí me llama mucho la atención. Yo quiero saber más. Pero es que hay juegos como, por ejemplo, Hellblade, como Everwild, que no van a estar listos a corto plazo. Entonces, a lo mejor no los vemos. Sería una pena. Yo, de verdad, espero ver más de Hellblade. Creo que desde Ninja Theory han dicho que hasta que tengan gameplay en condiciones, que puedan mostrar un gameplay que sea satisfactorio, no van a mostrar más. Creo, ¿eh? Creo haberlo leído. Y que, bueno, más cinemáticas, no. Entonces, ya tenemos la primera cinemática cuando se anunció el juego en diciembre de 2019, en el The Game Awards, que fue cuando se anunció la Xbox Series X, ¿no? Pero es que tenemos una lista de juegos bastante importante. Tenemos Halo Infinite. Tenemos About. Juego del que también se dice que veremos algo. No lo sé, a ver si pudiéramos ver algo más. Porque parece ser que todo lo que se vio de About cuando se presentó el año pasado era cinemática. No era nada en gameplay, ni siquiera lo que se veía en primera persona. No lo sé, ¿eh? No lo sé. Esto ya es para los especialistas. Para los del ojo biónico. El mío no, ¿vale? Yo llevo gafas porque tengo un poquito de miopía. Pero aquellos que tienen su ojo biónico, pues pueden decir si eso era gameplay o no. Luego tenemos Asdask Falls, que también me llama mucho la atención esta aventura gráfica. Luego Fable. Que, bueno, Fable, al igual que otro juego, se encontraba en primera etapa de producción. Así que va para largo, ¿no? Pero es un juego, es una especie, parece ser que va a ser una especie de reboot, remake. Y que la gente está muy emocionada. Perfect Dark, lo mismo. Perfect Dark lo anunciaron y, bueno, fue para levantarse de la silla. Estamos muy ilusionados. Hellblade 2, Everwild, de los que acabo de hablar, ¿no? Starfield también, Forza Motorsport, Project Mara. Yo sigo pensando que Project Mara va a ser una experiencia de aventura gráfica de terror. Pero que va a ser cortito, que no va a ser un juego grande como tal. Luego State of Decay 3, del que seguramente no veamos nada. Pero es de los juegos que más espero. La saga State of Decay es una de esas sagas que yo creo que está muy poco valorada para lo que realmente ofrece, ¿no? A mí me parece una de mis sagas... Bueno, me parece no, es una de mis sagas favoritas de Xbox. Sobre todo State of Decay 2, que me parece brutal. Tiene algunas cositas que mejorar, por supuesto. Se nota que gráficamente no tiene el presupuesto de otros juegos. Pero bueno, es normal. Tampoco es un estudio el de Undead Labs con mucha gente, con mucho presupuesto. Se supone que para State of Decay 3 sí le han metido ahí un presupuesto ya gordo, importante. Y espero, de verdad, que pueda llegar a un nivel de producción parecido al de un Days Gone o algo así. Me encantaría, la verdad, ¿eh? Lo digo de corazón porque la propuesta de State of Decay me encanta. Tenemos Ark 2, que incluso el primero no me llamó mucho la atención. Tenemos Scorn, que llevo mucho tiempo sin saber nada de Scorn. ¿Qué ha pasado con Scorn? Porque antes se mostró, no sé, en seis meses vimos dos o tres veces cositas de Scorn. Y ahora ha llevado mucho tiempo sin saber nada. ¿Qué ha pasado con este juego de terror del señor R.R. Giger? Creo que ese era Giger, ¿no? O Giger, no sé cómo se pronuncia. Este señor, que bueno, que fue el diseñador de lo que es el diseño artístico de Alien, ¿no? Que tiene una forma de entender el arte y el terror muy característica, ¿no? Un juego muy agobiante y del que estoy deseando saber más. Echo Generation, The Gang, The Ascent y Stalker 2. Stalker 2 es exclusivo temporal, ¿vale? Y además no es una exclusividad demasiado larga, demasiado grande. Creo que eran tres meses o así. O incluso menos, no me acuerdo. ¿Vale? Así que lo tendréis en PlayStation también. Solo que, bueno, que en Xbox, creo, si no me equivoco, que lo vamos a tener en Game Pass día uno, ¿no? Entonces, bueno, como digo, Xbox tiene que dar un puñetazo en la mesa. Xbox no se puede quedar rezagada. Sony no vale tres. Entonces, Sony contraatacará en su momento con un State of Play, como viene haciendo, ¿no? Que no penséis que Sony no tiene nada más. Ahora en estos días, lo comentaba con Semos, lo he comentado creo que también con Ken y con algunos otros amigos de plataforma, ¿no? Que es complicado a veces encontrar noticias porque están todas las empresas, todas las compañías, los desarrolladores, están aguantándolo todo porque viene el E3, ¿no? Entonces, hay veces que es complicado, ¿no? Y que hay que buscar otro tipo de contenido, ¿no? Así que, bueno, señores, hasta aquí mi vídeo de hoy. Decidme qué esperáis de este E3. Yo sigo pensando que hay que tener los pies en la tierra. Hay que dejarse sorprender. Se supone que ya se ha filtrado la conferencia de Square Enix. Se han filtrado ya muchos datos de muchas conferencias. Yo no he visto nada, ni voy a buscar nada. Yo quiero retransmitirlo en directo y hablar de, bueno, rumores. Como aquí, ¿no? Pero lo que es una filtración, prefiero no entrar en ella. Y simplemente, bueno, pues luego comentarlo en directo y emocionarme porque siempre me gusta ver estas cosas en directo con vosotros e ir comentándolo, ¿no? Así que nada, señores. Entonces, hasta aquí mi vídeo de hoy. Os invito a que os suscribáis, que me digáis qué opináis y qué juego pueden ser estos AAA que va a presentar Microsoft. No sé si lo de cinco juegos será verdad, pero AAA tiene que mostrar y tiene que mostrar juegos nuevos. Entonces, bueno, ¿cuál será este AAA que nos vuelve a hablar la cabeza? No tengo ni idea, señores. Así que, bueno, me quedo expectante, con muchas ganas, muy receptivo también, con muchas ganas de saber qué nos van a mostrar. Así que, señores, os invito a que os suscribáis. Si no estáis suscritos, que le deis un me gusta al canal, que ayuda mucho a posicionar el canal en YouTube. Un me gusta al vídeo, lógicamente. Y si me queréis apoyar un poquito más, tenéis la ventanita de haceros miembros. Ya hemos desvelado los participantes del nuevo SkyCast que viene el domingo. Solamente los miembros han tenido acceso a esa información, pero el resto de mortales la tendréis, la haremos público el viernes, como siempre. Creo que va a ser un SkyCast espectacular, señores. Estoy muy emocionado. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! Me quedo leyendo vuestros comentarios. ¡Hasta luego! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!